De chiquirí te miraba de afuera Como esas cosas que nunca se alcanzan La ñata contra el vidrio en un azul de feria Que solo fue después viviente igual al día Como una escuela de todas las cosas Ya de muchacho me diste entre sombras El cigarrillo, la fe, mi sueño Y una esperanza de amor Como olvidarte en esta queja Cafetín de Buenos Aires Si sos lo único en la vida Que se parecía a mi fiesta En tu mezcla milagrosa De sabios y suicidas Yo aprendí filosofía Dados timbas y la poesía De no pensar más en mí Me diste en obra un puñado de amigos Que son los mismos que alienta mis horas José el de la quimera Marcial que aún cree y espera Y el flaco abel que se nos fue Pero me guía sobre tus mesas Sobre tus mesas que nunca preguntan Me lloré una tarde el primer desengaño Nací a las penas, me viví saño Y me entregué sin luchar ¿Cómo olvidarte en esta queja Cafetín de Buenos Aires Si sos lo único en la vida Que se parecía a mi vieja En tu mezcla milagrosa De sabios y suicidas Yo aprendí filosofía Dados timbas y la poesía cruel De no pensar más en mí